Siempre preocupado por la cuestión de la Ciudad de Villa María y al requerimiento de muchos familiares de enfermos infantiles de cáncer, de oncología, hemos hecho una adhesión desde el Consejo Deliberante, en particular a dos proyectos. Uno que está tratando la legislatura de la provincia de Córdoba a través de un proyecto de Silvia Paleo y de más coautores y a su vez, en el día de hoy, se trata la ley nacional, en donde vemos con mucho agrado y le damos nuestro apoyo desde el Consejo Deliberante de Villa María que se apruebe esta ley que va a tener beneficios grandes para los parientes, para los enfermos, de este drama tan grande que significa el cáncer, que significa las enfermedades oncológicas y que cuando se refleja en los niños la gravedad se multiplica por mucho. Los beneficios no son nuestros, los van a hacer tanto la provincia como la nación, pero en líneas generales son un montón, como por ejemplo gratuidad en todas las drogas, como por ejemplo licencias, ya sea en el campo público, en el campo privado para los familiares, un montón de cuestiones que van a ayudar a que este tema tan pesado cuando cae sobre una familia, cual es el cáncer infantil, pueda ser sobrellevado de mejor manera.